Carajo cabrones, hay que oponerse al proyecto de ley agraria porque esa es la puerta que quiere abrir Petro para que se nos meta la chusma con la expropiación express y poner en riesgo la propiedad privada No solo Petro quiere quitarme mi plata es plata, mis herencias bancarias y delfinescas sino lo peor, con David Loura hemos detectado que pretende estatizar mi cava de vinos añejos mis botellas de whisky de malta que guardo para sacarlas en ocasiones especiales como cuando nos caen contratos o mermelada en guacales Están en peligro hasta mis escoltas que me los quieren quitar para dejarme sin la posibilidad de hacer mis pilates dándoles coscorrones en la torre Peligran mis casetes y vinilos de donde saco mi playlist semanal con la que deleito a todo el crossover de mi electorado Petro quiere reemplazar quitándonos la tierra y va a terminar llevándose hasta nuestros jacuzzis y turcos no solo va a permitir la invasión de tierras por parte de la indiada sino hasta que se nos metan a los edificios y se llevan nuestros sus mercedes ¡Café picante! ¡Café picante! ¡Café picante! ¡Café picante! ¡Café picante! ¡Café picante!